de los periodistas, pero hagamos esto, yo digo, estoy dispuesto a dar conferencias de prensa. Estaría bien eso. Sí, 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 bueno, está bien. Su jefe de Estado. Me encanta, bueno, pero vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. ¿Y qué significa eso? Si quieren, mando, digamos, pido al Congreso que mande una ley, donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Escorpión, no está bien, no me parece. Sí, así como los que estamos... Desde el punto de vista práctico somos personas políticamente... No, sí, pero que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad, ¿sí? Es un tema en debate, pero yo no estaría... Y cuando antes tenían el monopolio del micrófono, ¿sí? Cuando antes tenían el monopolio del micrófono, digamos, porque esto también es muy lindo de toda la hipocresía de... Ahora, digamos, la comunicación está verdaderamente democratizada. Claro, y yo entiendo que a algunos les genera problemas. Porque a mí, digamos, o sea, hay casos de periodistas que, por ejemplo, se han sentado frente a empresarios, le tiraron una carpeta, le dijeron, si vos no me pones tanta plata, digamos, te tiro esta carpeta. Y eran todas mentiras. O sea, hicieron mucha plata extorsionando gente. O un director de noticias, yo, digamos, en un cumpleaños, dijo, y esto es equivalente a ponerle una pistola en la mesa. Y entonces, o te dan la guita o los ensuciás. Entonces, digamos... Los que hicieron eso tendrían que ser denunciados, condenados, los colegas, los periodistas... Bueno, y está bien, pero... Si hicieron... Y pero parece que hay mucha complicidad, porque cuando yo los señalo, los señalo con mentiras probadas, ¿sí? Y, sin embargo, digamos, se ponen a llorar y a gritar, ¡ay! Contra la libertad de expresión. No. Mentir, calumniar, injuriar, eso está mal. Entonces, digamos, lo que pasa es que se acostumbraron mal, se acostumbraron mal a que antes tenían el monopolio del micrófono. Y que el archivo lo manejaba, un tipo que manejaba el archivo. Hoy el archivo es instantáneo, los micrófonos... A ver, yo he escuchado un impresentable que se jacta, digamos, de defender la libertad de expresión, quejarse... Son varios, además. ¿Sí? Por el tema de que la red X ahora es un espanto. Claro, la red X ahora es libre. Antes había censura. Es decir, si usted no recitaba el catecismo UOC, lo censuraban. Ahora es libre. Ah, claro, claro. A usted no le importa. ¡Pum, pam, pam! No. Claro, exacto. Digamos... No importa ni las puteadas ni nada. No me importa nada. O sea, usted, digamos... A ver, suponga... Pero es presidente. No es lo mismo que... Pero de vuelta, pero de vuelta. A ver, yo soy liberal. El liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Si usted se pone a insultarme ahora, ¿afecta mi derecho a la vida? No. ¿Mi propiedad? No, pero usted me puede hacer una causa por... Espera, espera. Si yo lo insulto y lo denuncio falsamente. Sí. O puede decir lo que quiere. ¿Afecta mi libertad? No. Tampoco. Ok. Ese es el primer punto. La cuestión es más complicada. Si usted estuviera financiado por el Estado, ¿por qué? Porque eso, el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. ¿Usted no financia... El Estado no financia ninguno... Yo no, yo no pago pauta. Yo no pago pauta. Y tampoco... Ahora, si el señor Kicillof paga pauta, paga pauta y son medios que agreden sistemáticamente al gobierno, mienten, calumnan, injurian. Ah, pero si usted lo señala, Fopea va y llora, dice, ay, contra la libertad de expresión. Ahora, cuando usted le da un RT, un retweet, siendo presidente, a un tweet, ¿no está convalidando la opinión de... Yo lo que estoy haciendo es informarle a la gente lo que piensan otras personas. Lo que pasa es que yo tengo más visibilidad, porque acá es lo más interesante. Hay periodistas que creen, o políticos que creen, que nosotros manejamos trolls y que le manden... No, ese es el gran problema. No, no, yo creo que son militantes. No, no, digo... Que creen en la fuerza del cielo. Sí, digamos, o sea, son gente que piensa así. Son un poco puteadores, digamos. La vida, digamos, las redes son así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O sea, si a uno le gusta el formato de las redes, no las use, entonces. Si no se puede bancar el formato de las redes, no se la banque. O sea, le gusta el Durán, no va, quise la pelusa. O sea, las redes tienen esa lógica. Cuando usted hace un RT, es como cuando usted cita y dice, tal persona dice eso. Es equivalente, ¿por qué? Porque cuando usted hace el RT, queda registrado de quién es el tweet. Pero una cita es una convalidación. No necesariamente. A mí lo que me interesa mostrar de todo esto, es que quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas, el desprecio que la gente tiene por ellos. Es decir,